muchachas vamos a continuar con el vídeo el otro lo tuve que cortar porque como les dije anteriormente ya llevaba 10 minutos y si lo hago más largo después me dicen que está muy largo el vídeo y no lo puedo subir entonces vamos a continuar ok muchachas ya tengo aquí la mezcla del flan ahora lo vamos a meter al horno y ahí lo vamos a dejar por 60 minutos yo no lo voy a tapar con el aluminio porque como les digo la última vez que lo hice así no me gustó como quedó entonces lo voy a dejar abierto ok lo vamos a meter al horno por una hora más o menos vamos a estar chequeando lo de todas maneras y hasta que metamos un cuchillo y salga limpio quiere decir que ya está ok entonces ahí lo voy a dejar mientras por acá me voy a acercar un poquito muchachas acérquense miren muchachas voy a hacer voy a preparar ahorita la ensalada de frutas ya avancé ya les quité las semillas el corazón de la manzana y otra ya los este los partí en pedacitos para no batallar y avanzarle al vídeo porque si no después nos quedamos a medias entonces ahorita ya lo que voy a hacer es picarlos en cuadritos yo utilicé este cuatro manzanas ustedes pueden usar las que ustedes quieran entonces la cantidad que ustedes decían verdad entonces yo voy a usar nada más cuatro manzanas voy a usar dos latas de piña en trocitos también miren lo voy a enseñar a ver si se alcanza a ver bien por ahí miren si no fueran si fuera mi vídeo editado nada de esto pasaba ya tiré el jugo ahí abajo en el suelo bueno pero en fin al rato lo limpiamos eso que no hay problema entonces son dos latas de piña son tres latas de de fruta mixtiada como de coctel de fruta y son dos latas de durazno también vamos a usar coco nueces picaditas vamos a usar también vainilla una lata de media crema una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada muchachas un tip que les voy a dar bueno a lo mejor ya lo saben ustedes y ya no es nuevo para para las que me vayan a ver las que toman café como yo del Nescafé no tiren los frascos muchachas miren les sirve muy bien son muy prácticos ustedes pueden guardar pues sus especies yo por ejemplo aquí tengo el coco en este otro tengo la nuez y se ven bonitos acomodados los de este los cómo se llaman los frasquitos en su despensa se ven bonitos y pues se ahorran un buen dinero un buen de dinero se ahorran y no andan comprando caros de todas maneras miren ahí matan dos chingados de un tiro se toman su café y después ahí les sirve para que ustedes puedan guardar sus cosas muchachas a mí me sirve y pues como a mí me sirve yo lo comparto con ustedes ok así que si muchachas acá seguimos acá seguimos en la picadera si este hay que complacer al rato pues voy a hacer mis taquitos como les digo pero pues ya yo creo que de eso ya no los voy a grabar porque pues igual todas saben hacer tacos dorados ni moque me digan que no o díganme en los comentarios ahí de este vídeo ahí abajito pónganme si quieren que les grabe cuando esté haciendo los tacos dorados díganme si no pues ni pa que creo que ya las piqué todo creo y si no pues ni modo ahí horta las que sigue a ver voy a poner en este refractario de vidrio que tengo por aquí que se vea bonito así que perciban todas las frutas todos los colores que se van a mezclar aquí ok muchachas aquí la ponemos vamos a escurrir ahora las piñas pues todas en general vamos echando toda la revoltura aquí que acabo igual las vamos a revolver así que ahí las voy a levantar todas ok muchachas para este escurrir el como se llama el juguito que trae la fruta aquí no importa que no esté bien escurrido igual pues ahí se va a revolver todo eso miren muchachas por aquí ya tengo todo ok hay es mucho dios pero eso ni dura a ver ahora voy a voltear otra vez volteense conmigo muchachas aquí ahora vamos a picar los duraznos en pedazos pequeños en pedazos medianos pues como ustedes gusten de todas maneras que ni nos vamos a comer enteros en ratos me gusta la resolución del del teléfono y en ratos como que se pone media borrosona porque porque es celular verdad porque está grabado con el celular si muchachas si veo que es mucho durazno pues nada más le voy a poner una una lata ok aunque ya haya abierto las dos pero vamos a ver la picadera muchachas eso es para avanzar muchachas no crean que así pico yo ustedes háganlo con cariño con cariño pero como yo soy bien atrabancada pues ahí ahí se va muchachas si 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 miren que rápido no y ya ven y le voy a tener que poner la 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 otra lata porque si se me hace como así a simple vista pues se miraba bastantito verdad pero pues resulta que no que si le va a hacer falta miren muchachas ahí va ahí va ahí va saben que para que no nos quedemos a medias voy a ir poniendo acá en la licuadora la lata de leche evaporada me siento como chepina peralta no se crean como chepina peralta ay no ahora si me pasé ahora si me pasé ahora si me pasé muchachas ponganme en esta tequilla las latas ya las lave ok por eso si miran que nomas le abro como si nada es porque ya las lave ya están este ya les quité los microbios ok muchachas y la lata de leche evaporada ahí va ahí va ahora como de que se murió si me debía y al ojo de buen cubero échenle yo como les digo hay cosas que yo no doy este cantidades exactas eso es como ustedes vayan viendo muchachas ok tampoco es de que hay que tener miedo no 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 y sorry con el ruido ahí va ah caray ahora si ahí que se falta todo ok muchachas y seguimos con la picadera a ver van 8 minutos no importa hasta donde nos de a ver si ahora si no me la hacen de emoción ok con el video porque si me lo si me dicen que tengo que este que es mucho y que no se puede subir igual tengo que eh cortarlo y por eso pues por eso es que me quedo a medias Azulita ya me tienes que decir como le voy a hacer para hacer el en vivo en verdad así no estaría pasando todo esto yo todo este medio que tengo en un en vivo me aliento hasta 2 horas hasta que las aburran ok muchachas no se crean no se crean tampoco quiero aburrir gente a ver hay así ahora si retiremos esto de acá me cuento las manos muchachas y paro la pompita muchachas así soy yo no se van a asustar eh a ver ok ya está esto aquí ahora voy a agarrar otra tabla porque vamos a trocear las nueces muchachas le vamos a poner el coco ok a ojo de buen cubero no se asuste no se asuste yo no le voy a poner eh bombones porque pues ya es mucho dulce ya tanta gula no ok muchachas ahí está vamos ahora santa maria madre de dios a ver que no me quepa por andar de chistosa yo que sin medidas exactas y que la mujer de batman en bicicleta y que no se que ahora todo lo que batieron acá en la licuadora se lo agregan aquí muchachas ok ahí está tampoco tiene que quedar un así como un mar de leche porque pues tampoco muchachas ok y muchachas por dios miren nomas que cosa tan más deliciosa y primorosa porque así digo yo ok muchachas y ahí le baten le baten le baten como si fuera vamos a limpiar vamos a limpiar tampoco no hay que ser tan cochil a ver acá voy a atrociar la la nuez ok muchachas y la meten al refrigerador ya que tenga todos los ingredientes ahí la meten al refrigerador para que la leche este como que esté frillita se cuaje un poquito y quede más rica ok muchachas a la hora a la hora de servir muchachas ya llevo 10 minutos ay dios de mi vida a ver si no se acaba la la memoria y me quedo sin decirles adiós muchachas no me gusta que me pase eso pero bueno pues que por más que yo soy rápida pues a veces el tiempo y pues el tiempo corre aunque yo no quiera verdad muchachas así que azulita por eso es que te digo ya me tienes que decir dios te bendiga porque compartes tus dones y lo haces desinteresadamente que me que me vas a enseñar lo que tú ya sabes pues yo estoy estoy empezando y si de verdad si necesito la ayuda de de las que ya ya llevan tiempo en esto muchachas y ven que le hace falta a lo que ustedes están preparando pónganle más ok yo ya no la voy a poner porque ya aquí ya parece que mejor le pongo redilas a esta cosa pasas tampoco la voy a poner pasas porque no me gusta ok así que ustedes le ponen la fruta que ustedes quieran eso es opcional eso es al gusto de cada quien entonces pues si muchachas miren así es como va a quedar ok si les gusta si se les antoja muchachas pues preparen lo es bien fácil ya ven todo viene en latas si quieren ponerle más este cerezas pónganle más cerezas yo ya si con lo que trae la lata ya con eso es más que suficiente ok muchachas miren esta lo voy a enseñar ya para que este se termine miren muchachas que les parece miren es mucho el refractario este es grande vean que rico muchachas entonces así así es como termino y así es como ya complazco a mis inquilinos en este hogar porque pues que querían entonces ya me hice el postre ya me hice el postre y al ratito ya voy a empezar a hacer este empezar a hacer ya me hice muchachas como se dice los taquitos dorados ok muchachas ahorita voy a lavar mi cochinero que ya tengo aquí y me dejan en los comentarios abajo muchachas si quieren que les grabe cuando esté haciendo los taquitos dorados ok les mando bendiciones espero que me entiendan que mis videos están así de locos porque pues no soy experta apenas estoy empezando pero le estoy echando ganas muchachas ok las quiero mucho les mando muchos abrazos besos tronados y gracias por estar aquí ok muchachas por comentar por darle like por suscribirse gracias 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 ok muchachas si estuvieron aquí cerquita les daba cada una un platito de fruta y un pedacito de flan al rato si quieren que les grabe ya que salga el flan pues se los enseño en el video ok bendiciones mis amores bye Adiós.